Yo vivo fuego, fuego, mi gente dice fire, fire Dice fuego, fuego, te digo fire, fire Reconando mi verdad, escucha bien Juego fuego, te digo fire, fire Para quien quiera escuchar, le digo que Fuego, fuego, fire, fire Reconando mi verdad, escucha bien Juego, fuego, fire, fire Para quien quiera escuchar, no puedo ver Estoy mirando, no estoy mirando Fuego, la medicina que se planta Juego, la pota y la mano, esto que es fuego Ponte mi vida, eso es lo que tengo Estoy mirando, eso que es fuego La medicina que manda a los puertos Juego, la pota y la mano, esto que es fuego Mata el mundo, eso es lo que tengo ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Gracias.